Esta es la historia de cuatro tarados El carrito se escapó y un hospital mental Ya no aguantaba esa horrible habitación Un día lo decidió, ya la enfermera mató Sin boys, sin boys 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 Sin boys Sin boys Y de N1 te digo, ese está loco perdido Siempre pelea por las calles con parásitos sociales Es tu idiota que intentas hacer No pretendas echar a correr Con mi ticsón te voy a meter Sin boys, sin boys Sin boys, sin boys Simbóis, Simbóis Simbóis, Simbóis Simbóis, Simbóis Simbóis, Simbóis Simbóis, Simbóis Simbóis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!